¿Por qué el agua en un festival de ciencia? Es muy evidente. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay ciencia. Y como humanidad la raza humana tiene un gran reto, un reto absolutamente inaplazable que es dar respuesta a los terribles y a los grandes problemas que nos enfrentamos en la gestión de un recurso tan limitado y tan valioso como es el agua. Bueno, Lili me ha hecho fácil esta primera parte porque tenía que presentar a Alfredo de alguna forma y yo solo quiero decirle una palabra, que es un innovador. Si me permite alguna más digo que es un innovador y un tecnólogo social que está absolutamente comprometido con transformar las cosas y con transformar la sociedad y comprometido con los más débiles. Y Yolanda, de la que yo podía hablar durante horas, me hizo el reto de que solo hablara un minuto de ella a 20 segundos. Todavía no empiezan a contar porque todavía estoy contando el reto. Y merecía la pena aceptar el reto porque es mucho más interesante escucharla a ella que escucharme a mí. No sé si ustedes han jugado alguna vez a mirar a un niño, a un joven, a un adolescente y pensar cómo sería esa persona cuando sea mayor. Pues yo le propongo que hagan ese juego. Hay una activista sueca, una activista que está moviendo toda Europa y todo el mundo con una propuesta y una reflexión de que no hay un planeta B y que por tanto tenemos que salvar el planeta. Un activista, un activista que tiene 16 años y si yo hago ese juego y me imagino a Greta dentro de 50, tendré a Yolanda. Os dejo con ellos. Los tiempos de la vida en los ciudadanos a los ciudadanos a la ciudad. Cualquier 90 segundos, a child dies de enfermedad de enfermedad de enfermedad. Cualquier 50 segundos, a child dies de enfermedad de enfermedad. La humanidad necesita soluciones. AIC Technologies has created a new breakthrough system that disinfects contaminated water in two seconds. This technology can provide a solution to the 2.1 billion people globally that lack safe water. Major companies are already exploring the multiple applications of this technology. Dare to change our world in less than two seconds. The AIC Technologies' proprietary Plasma Water Sanitation System continuously disinfects contaminated water to eliminate 100% of virus and bacteria. The Plasma Water Sanitation System takes in a continuous flow of contaminated water and injects it under high pressure into a plasma reaction chamber. As pressure drops inside due to acceleration, the liquid stream transforms into a biphasic gas liquid flow. An electric field is applied to the biphasic flow, transforming it into non-thermal plasma, destroying all virus and bacteria in the water. As velocity decreases, pressure increases, turning the flow back into liquid, which is then released from the chamber, delivering clean, safe and reliable water in a continuous flow. Plasma systems are 100% effective, using electric fields, shockwaves and oxidising agents. For nearly a decade, AIC Technologies has refined these plasma systems to develop technology tested and validated by the most advanced laboratories in the world. Plasma systems are energy efficient and reliable, modular, scalable and integrate with other water systems, require no chemicals and are low cost per litre. Each plasma system is designed for specialised use. All units can be monitored in real time via web and device. AIC Technologies develops innovation with purpose, connecting advanced science and technology with social issues and corporate sustainability. For humanitarian aid, plasma systems are rapid to deploy, independent of infrastructure, easy to use and have immediate impact. Ideal for natural disasters, conflict zones, refugees and extreme poverty. Plasma technology also offers opportunities to disrupt several verticals of the global water market and address untapped markets. Many industries will benefit from these systems. Humanity needs cost-effective water treatment and sustainable business models. This isn't just business. It's about doing good in every sense. Plasma water sanitation systems from AIC Technologies. Innovation with purpose and hope for humanity. Perfecto. La presentación estaba hecha. El vídeo nos ha ubicado, nos ha dado unos datos que pueden parecer espeluznantes, pero que son reales. Ese es el reto. Esos son los datos que hacen que el agua esté presente en todos los debates y necesitan una solución y necesitan una solución y una respuesta urgente. Y en un momento en el que la tecnología y la ciencia dan soluciones a muchos problemas, Alfredo nos va a contar en qué ha puesto el foco y cómo puede ayudar. Ok. Muchas gracias. Agradezco la posibilidad de estar aquí compartiendo esto. Yo, al igual que todos los que hemos participado de este maravilloso evento, soy uno más que se maravilla con los avances científicos y tecnológicos. Pero también me impresiona que estamos ya viviendo la cuarta revolución industrial. Y si no hacemos algo, va a ser la cuarta vez que los más pobres se van a quedar mirando. Creo que esto no da para más. Y en un mundo que está lleno de tecnología, donde el conocimiento se hace disponible, donde la colaboración efectiva ocurre casi en forma espontánea, creo que debemos, y es una obligación, conectar ciencia y tecnología con pobreza. Ciencia y tecnología con la problemática social y medioambiental. El video muestra una tecnología donde llevamos muchos años trabajando, que nació de una reflexión muy simple. ¿Cómo es posible que esté el Curiosity Rover en Marte y aquí se muera un niño cada 90 segundos? ¿No podremos hacer algo por eso? Y intentamos nosotros, siendo un centro de innovación muy pequeño, estamos en Concon, en Viña del Mar, pensar qué podemos hacer con esto. Y empezamos a estudiar qué es lo que realmente mata a un niño cada 90 segundos. Y son virus y bacterias. Y yo en mi ignorancia pensé que eran virus especiales o bacterias ultra resistentes. Y no, son las mismas que están en los alcantarillados y que están en todos lados. En realidad entonces lo que está matando a esos niños es la pobreza. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo por eso? El mundo está sumido en una discusión ideológica, política y estamos polarizados. Insistimos en mirar hacia atrás. Cuando miramos hacia adelante, todas las miradas convergen. Entonces quisimos hacer algo. Dijimos, nadie va a prestar atención a una propuesta distinta. No viene de Boston, no viene de un gran centro, de una gran empresa. No tenemos marca, ni apellidos, ni dinero. La única manera que alguien preste atención a nuestra propuesta es que seamos capaces de crear alguna innovación disruptiva. Que mueva la aguja, que genere un cambio. Y luego, generar disrupción, no por la tecnología, sino por cómo queremos usar esa tecnología. Y de ahí surgió una hipótesis que al principio generaba risas, pero era, ¿dónde no hay virus? ¿Dónde no hay bacterias? Y una diseñadora gráfica de la oficina dijo, bueno, en el sol. ¿Y por qué? Porque se queman. Entonces, no, para que se quemen tendrían que haber estado ahí primero. Pero era buena idea y empezamos a estudiar. ¿Por qué no habían? Bueno, es porque en el estado de plasma los microorganismos no pueden existir. Haciendo el cuento muy corto, planteamos una hipótesis. ¿Qué pasaría si tomamos agua muy contaminada? Estoy hablando de un millón de bacterias en un pequeño volumen. Y lo convertimos en plasma. Los microorganismos no debieran sobrevivir en ese estado. Y luego volvemos al agua, el agua se debiera transformar en agua segura. Pasaron varios años y hoy día hemos dado con este sistema, que lo probamos hace muy poco, antes lo habíamos probado en la NSF en Michigan, en Estados Unidos. Pero consumíamos mucha energía, habíamos probado el concepto, era posible hacer esa locura. Hoy día se transformó en una tecnología, en un producto. Y hoy día consume el 20% de la energía, puede funcionar con paneles solares. Y fue sometido a un due diligence, a una prueba bacteriológica en la Universidad de Montpellier, en Francia. Y pusieron mil millones de bacterias de cólera en solo 100 ml de agua. Una prueba bastante ácida, porque yo creo que esa concentración no se encuentra ni siquiera en la naturaleza. En solo 15 milisegundos, quedaban cero. Y no hubo trazas, ni ha habido trazas, se siguió monitoreando esa agua. Es decir, fuimos capaces de bajar la energía, disminuir el tamaño de los equipos, manteniendo la eficacia. Entonces ahora viene una reflexión más personal. ¿Por qué nosotros, al sur del mundo, yo soy diseñador industrial, estudié en la Escuela de Arquitectura en la Católica, en Ritoque? No tengo ninguna de las competencias que se necesita para hacer esto. Entonces, como yo creo en Dios, no soy un fanático religioso, pero siempre siento la presencia divina y siento al ángel de la guarda que me acompaña siempre. Pensé, a lo mejor hay un mensaje en esto. ¿No será que esto puede realmente generar un cambio? Y empecé a mirar qué me ofrecía el mercado. Dos cosas. Vender las patentes, o licenciarlas, o hacer una IPO, una oferta pública de acciones, en Silicon Valley. Y la fórmula era bien fácil. Y me la ofrecieron bancos, brokers, individuos, venture capital funds. Poner cuatro o cinco equipos a funcionar, demostrar el impacto que genera, tirar la evaluación a las nubes y desprenderse. Debo decir que estaba bien tentado. Las cifras eran gigantescas. Pero también había una certeza. Dos, en realidad. Una, nos íbamos a convertir todos, porque yo soy la cara visible, pero somos un grupo, en millonarios. Y no tengo ningún problema con esa parte de la ecuación. Es la segunda parte la que me complica. Si hacemos eso, la tecnología no le va a llegar a la gente para la cual la hicimos. Y quedamos atrapados de nuestra propia visión. Y ha sido un camino difícil. Por suerte, hoy día, han surgido cosas que yo las considero medias mágicas. Un día golpearon la puerta y era Airbus. Una empresa que hace aviones. ¿Qué podría querer Airbus con nosotros? Bueno, cuando vieron la tecnología y pensaron que a lo mejor podían ser los primeros en tener agua segura arriba de un avión, y además a lo mejor disminuir el tiempo de mantenimiento de los aviones, se interesaron. Pero cuando les dijimos que la tecnología no estaba disponible, salvo que suscribieran la visión, lejos de deprimirse o enojarse, aceptaron el desafío. Y hemos llegado a un acuerdo. Llevamos ya más de un año trabajando con ellos. Tenemos tres contratos con Airbus. Y estamos desarrollando sistemas que se han probado. Uno en un testing rig de un A380, un avión de dos pisos. Y ahora tenemos otra unidad que acaba de pasar unas pruebas de interferencia electromagnética. Y que va a volar a fines de abril en un A350. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el acuerdo con ellos? Si en algún minuto logramos certificar aeronáuticamente la tecnología, por cada aparato que ellos instalen en un avión, van a comprar cuatro equipos más para ser instalados en escuelas vulnerables de los países de donde proviene la línea aérea. Eso a mí me llena de esperanza. Es una empresa que no tiene contacto con el público. La gente esperaría que ellos hagan aviones de primera calidad como los hacen. Pero que ellos hayan aceptado este desafío. Y son activos. Fuimos juntos a Nairobi y estamos instalando entre mayo y junio un demo para el mundo. Vamos a demostrar que es posible conectar ciencia y tecnología con pobreza. Y esta gente ha tomado riesgo. Yo he debido cobrarles caro porque tengo que financiar la empresa de alguna forma. Pero ¿saben por qué lo están haciendo? Primero, porque se puede. Segundo, porque quieren. Y tercero, por algo que es muy bonito. Le han dado un propósito a todos los trabajadores de Airbus. Ellos ya no van solamente a trabajar por el cheque de fin de mes, sino que también porque están haciendo un mundo mejor. Entonces creo que esta tecnología realmente tiene el poder no solamente de salvar vidas, no solamente de transformar agua muy contaminada en agua segura. Tiene el potencial de un efecto transformacional. Entender que si nosotros somos capaces de conectar la ciencia y la tecnología con la pobreza, vamos a cambiar la aceleración con que se haga lucha contra la pobreza. Y eso a mí por lo menos me llena de esperanza. Y nosotros no somos todavía exitosos. Esta es una propuesta tecnológica que está validada. Estamos entrando a negociaciones para industrializarlo a nivel global. Pero el éxito lo definimos no como la cantidad de dinero que vamos a generar, sino que quisiéramos llevarle agua de aquí al 2030 al menos a 300 millones de personas. Más de lo que ha hecho el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la UNICEF, todos juntos. Y eso es absolutamente posible desde Concon, con muy poco capital. Porque al final estamos apelando a una fibra. La gente es buena y la gente quiere arreglar esta situación en que estamos viviendo. Y esperamos que esta tecnología nos permita contribuir con eso y que muchos otros nos imiten y también se entusiasmen en participar. Oye, qué bien has dado el mensaje y además en el tiempo que nos ha marcado la organización. Escuchándote, me venía a la cabeza un paper, una entrevista que le hicieron a Elon Musk, al presidente de Tesla. La entrevista decía dos cosas, fundamentalmente, que me llamaron mucho la atención. Una no toca tanto, pero venía a decir que el bilingüismo, a partir de ahora, no iba a ser hablar español e inglés, no iba a ser hablar inglés y chino mandarín, iba a ser hablar un idioma, un idioma vehicular, el que sea, y ser capaz de comunicarse con la inteligencia artificial. Y que ese iba a ser el bilingüismo del siglo XXI. Pero decía una segunda cosa que es la que me ha traído su entrevista a la cabeza, que la innovación no está en las empresas. La innovación no está en las organizaciones, no está en los estados. La innovación está en las personas. Y escuchándote, creo que Elon Musk llevaba razón. Os decía al principio que si os imaginárais a Greta Thunberg con 50 años más, estaríais viendo a Yolanda. Yolanda es probablemente la líder y la activista ambientalista más importante del planeta. Pero además de eso, es una experta en agua. Y si Alfredo nos ha hablado de alguna forma, no de la reutilización, pero sí de una segunda vida del agua, quizás Yolanda nos pueda hablar de la primera vida del agua. Gracias. Gracias a Francisco y Alfredo. Cuando te oigo hablar, Alfredo, siempre tengo unas ganas de juntarme a tu equipo y de tratar de hacer algo contigo. Francisco, cuando yo sea grande, quiero ser como Greta. Qué niña, ¿no? Qué niña más extraordinaria. Francisco, como todos los moderadores, es siempre exagerado. Porque no soy experta, súper experta en el agua. Lo que hago es apasionadamente tratar de trabajar en ese tema. Desde un ángulo totalmente distinto al de Alfredo. Mi pasión es la política. Me encanta la política pública. Y me encanta la otra política también, ¿no es cierto? Me encanta ver cómo evolucionamos en términos de política, cómo utilizamos el instrumento de política pública para mejorar cosas. Y por supuesto, me apena cuando abusamos de la política pública o no la usamos bien. En el fondo de esta conversación sobre agua, se puede resumir en cinco palabras. Cuando la gente tiene hambre, el suelo tiene sed. La relación directa entre calidad de vida, entre esperanza, entre futuro y el acceso al agua es absolutamente directo. Y lo que vemos en muchísimos lugares es que estamos cortando ese acceso, ese derecho humano que es tener acceso al agua, lo estamos cortando con una serie de factores que a veces tienen que ver con falta de sensatez, con falta de inteligencia, con falta de integridad, o con una serie de motivaciones que no hacen sentido. Antes de ayer llegué de Santiago a Antofagasta. Y ustedes saben que uno de los lugares donde hay mayor deshidratación es en el avión. ¿No es cierto? Y pasó el carrito. Yo ando siempre con una botella de agua de aquí en mi cartera y saco mi frasquito y le digo, por favor, ¿me lo puede llenar con agua? Y me dice, cuesta tanto. No podía creer. No podía creer que en el avión no me puedan llenar un vaso de agua. Porque cuesta. Y ese costo del agua tiene muchísimas implicaciones. Después les cuento cuál es la areolínea, para que si alguien tiene contacto con la areolínea, le digan que esa es una violación al derecho humano, ¿no es cierto? De tener acceso al agua en el lugar donde más líquido se pierde. Pero hay varios espacios en la vida donde tenemos que hacer el vínculo del costo del agua y la necesidad y el derecho al acceso al agua. Y les voy a hablar de la segunda pasión en mi vida. A propósito, la primerísima son cuatro nietos. Después viene el agua y ahora viene la de la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Y por qué les hablo de este tema que me tiene absolutamente fascinada desde hace algunos años? Porque uno de los espacios del accionar humana donde más agua se pierde es a través de la pérdida y desperdicio de alimentos. La pérdida ahí en el campo, en la cosecha, donde está el agricultor, que no está usando buenas tecnologías para recolectar el producto, que se le pierde en el transporte, en el camión, que no tiene un buen sistema de refrigeración y todo lo demás. Pero luego llega al consumidor, a nosotros, ¿no es cierto? Les hago, les planteo un desafío. Levanten la mano, varios de ustedes, y me dicen cuánta agua se va en un kilo de carne roja. Lo normal que comemos nosotros será un medio kilo, ¿no es cierto? Entonces piensen en las dos personas que están comiendo un pedazo delicioso de un bife maravilloso de carne roja. ¿Cuánta agua se va? ¿Cuarenta litros? ¿Cuánto? Mil litros. Subí, subí. Subí. ¿Ah? ¿Cómo? Mil litros. Me alegro que están todos sentados, porque el número nos hace caer patas arriba. Cuando es súper eficiente la producción de carne, se van tres mil litros. Lo normal, entre siete y diez mil litros de agua, en un kilo, no estoy hablando de la vaca, el kilo de carne. Y cuando es súper ineficiente, diecisiete mil litros de agua en un kilo de carne. Entonces, me viene la misma reacción que la del avión, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer nosotros para lograr que el agua no se vaya en el bife? Porque lo que sí sabemos es que el agua va a seguir siendo siempre la misma. El presupuesto de agua del planeta es 100 y de ahí no se mueve. Lo que se mueve es el lugar donde se lo encuentra. No es cierto, la que estaba en el glaciar del Cotopaxi o de Liliniza en el Ecuador, este rato está en el mar. La que estaba en el páramo se fue. La que está en la selva está desapareciendo. Todo está terminando en el mar, pero sigue siendo la misma cantidad de agua. Pero ¿cómo hago para que esa agua que es el agua dulce del planeta no desemboque en el mar? Y no quiero pedirles que se conviertan en vegetarianos. Pero ¿para qué comemos carne más de una vez a la semana? Para alimentar una industria. La industria de la carne, del bife, de la hamburguesa, de lo que sea. ¿No es cierto? Entonces, esto significa cambiar el chip de nuestro comportamiento para, en primer lugar, tomar decisiones de por qué estoy utilizando tanta agua en mi vida diaria, en mis costumbres y comportamiento. Cada vez que veo en una tienda, una vitrina que dice compre tres camisetas por 10 dólares en lugar de una sola, ¿no saben lo que le estamos haciendo al planeta con tres camisetas que han sido producidas cada una con 1.500 litros de agua? Y nos compramos tres porque suena fantástico comprarse tres en lugar de una, ¿no es cierto? Pero que se va al clóset y que se convierte en parte de una nueva cultura que se llama el fast fashion. Entra al clóset, la uso una vez y luego ahí se quedó. Entonces, el agua no importa, y aquí estoy en desacuerdo contigo, no sé si en desacuerdo, pero déjame decirte algo que es importante. No importa que seamos 10 billones, el agua está, el agua nos alcanza, es cómo la usamos y cómo la distribuimos. Ahí está el desafío. Y ese planteamiento es el que tenemos que hacernos absolutamente todos los días. Y que es un desafío lindísimo, ¿no es cierto? Porque ¿quién de nosotros no es experto en comer? Todos sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, a qué horas tengo hambre, en qué momento, cuánto tiempo invierto en la comida. Pero muy poco tiempo de inversión le estamos dando a cómo, cómo, cómo. ¿No es cierto? ¿Qué cómo? ¿Y cuán mal o bien le estoy tratando al planeta con mis costumbres, con mi comportamiento? Francisco, yo nunca puedo parar solita, así que me dices cuándo. Te doy un par de minutos y te corto. Ya. Quiero terminar con una experiencia maravillosa que tuve el día de ayer. El día de ayer BHP me llevó a conocer su planta desalinizadora. Aquí, aquí, a qué sé yo, 10 kilómetros de distancia. Qué experiencia más maravillosa, porque yo soy una mecánica, ingeniera mecánica frustrada. Y ver estos equipos fantásticos que toman agua del mar y que la convierten en agua dulce, me parece un milagro maravilloso, ¿no es cierto? Esos milagros que solamente pueden ser desarrollados y efectivizados por la genialidad humana. Estamos sacando agua del mar y convirtiéndola en agua dulce. Y en el caso de BHP, la lleva 170 kilómetros de distancia y varios miles de metros de altura para su minera. Y también para la comunidad que está allá arriba. Y la ciudad de Antofagasta se está alimentando de agua desalinizada. ¡Qué increíble! ¡Qué maravillosa respuesta a una necesidad vital, a un derecho! ¿Quién va a pagar la cuenta del agua desalinizada en Quito? Estoy a 500 kilómetros de distancia de la costa y a 3 mil metros de altura. ¿Quién me paga la cuenta? Porque aquí, junto al mar, está facilísima la respuesta, ¿no es cierto? Pero el desafío de las ciudades que están a más de 100 metros de distancia de la costa, ahí hay un desafío súper importante. Y que nos obliga a pensar en la importancia de la ciencia y el desarrollo tecnológico para dar respuestas a esas necesidades. Y en las cuales yo confío totalmente, ¿no es cierto?, en las respuestas, en la capacidad que vamos a tener. Si ya estamos hablando de robots con sentimientos, ¿cómo no vamos a poder llevar el agua a Quito para que satisfaga las necesidades de esa población? Pero no confiemos en que reparar el daño es la respuesta de la humanidad. La respuesta de la humanidad, sobre todo de nosotros, los privilegiados, es evitar el daño, controlar mejor el uso de agua, hacer que el agua nos acompañe y no se aleje de nosotros para que después tengamos que lamentar. Gracias, Maxis. Mañana seguiremos hablando de agua. Yolanda nos seguirá emocionando con su pasión y con su conocimiento. Le invito a todos a que si quieren seguir hablando de agua este mañana. Y le hago una última reflexión que mañana podemos seguir continuando. Cuentan que cuando Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, hizo su primera visita a Israel, el asesor de la CIA le dijo, presidente, esto lo resolvemos pronto. Al final, es un problema de religión y de agua. Y Jimmy Carter se fue contento y no se dio cuenta de que la religión y el agua podían perpetuar el conflicto durante décadas. Los mapas de los avances en los altos del Golán, los mapas de la exposición de los colonos israelíes en Jordania, tienen que ver con los mapas de los acuíferos. La guerra del agua no va a suceder en el futuro. Lleva cientos de años existiendo. Muchísimas gracias. Gracias.